El turista centroamericano y estadounidense son los que más vienen al país a vacacionar en esta temporada alta. Asimismo esperan que haya una buena movilidad de visitantes nacionales, manifestó Freddy Cruz, presidente de la Cámara de Ecoturismo y Cultura. Por eso creo que estamos en una etapa que estamos en proceso de recuperación positiva, por supuesto, de los ingresos turísticos nacionales. Hay más liquidez en el grupo familiar y se mueven las familias, van a las ciudades, van a los pueblos, a muchas veces originarios, van a las ciudades turísticas más reconocidas como Granada, León, van a las playas, van a las reservas. En fin, se está moviendo más el turismo, también se está moviendo el ecoturismo y el turismo cultural también está creciendo. Me parece que este es el momento óptimo, diría yo, de movilidad turística nacional. El centroamericano es el que más, es decir, el movimiento turístico nacional centroamericano y después viene el norteamericano, ¿verdad? Pero bueno, lo que más se mueve en materia turística aquí es el nacional y el centroamericano. Cruz resaltó que el turismo ha crecido este año. Creo que ha sido un logro importante, si hay un sector que ha crecido muchísimo, ha sido el turismo. Hay que estar claro que el turismo es la mejor publicidad de un país. ¿Por qué? Porque el turista observa lo bonito, lo atractivo, lo destacado de un país. Y en tanto, eso se convierte en una actividad muy positiva para el interés nacional. Por otro lado, también creo que las condiciones para el turismo, y eso es importante, están desarrollándose. Por ejemplo, estamos viendo una carretera de cuatro carriles que va por los pueblos de Catarina, Diría, etc. Y todo eso, esas mejoras de las carreteras, pues facilitan la movilidad turística. Eso creo que es importante tenerlo presente. El sector turismo en la generación de divisas ha habido una aceleración positiva y se avizora que pueda rondar los 500 millones de dólares al finalizar el año, según las autoridades del sector turismo. Noticias 12, Darlen Tellez.